Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video, este video que a continuación van a ver pues es la exploración del acto 7.1 en el quesito Vamos a ir subiéndolos poco a poco, capítulo por capítulo, en dado caso que esto ustedes lo quieran utilizar como tal vez una guía Dado que la cuenta que tenemos, bueno en la que estamos explorando el acto 7 es en la cuenta del quesito Saben que es una cuenta pues pequeña, tengo uno que otro luchador top y aún así lo logro pasar pero tengo mis limitancias Y aún así lo he llegado a pasar poco a poco sin siquiera gastar resurrectores, entonces probablemente les pueda servir de ayuda Así que pues bueno yo los dejo y pues tómenlo de guía chavos, nos vemos en un siguiente video ¿Qué pasó chavos? ¡Están callados! ¡Están callados! ¿Qué pasó? Sí, hablaba más por tibia Por cierto, todavía está habilitado el speak por si quieren utilizarlo, ¿ok? Todavía se los dejé ahí Bueno, ¿está madre? Ah, se la guió Muy bien, muy bien, muy bien Ya se terminó otro camino No sé cuánto hemos explorado ya del acto 4 No me he puesto a ver, ¿eh? Vamos a ver qué tanto he explorado Vamos a ver Uh, ya casi tengo listo el capítulo 1, ¿eh? Ya casi tengo listo el capítulo 1 Ahí son 125 runas Y dos rezos más Oh, pues perfecto Me falta un camino Y de ahí vamos al camino 2 Al capítulo 2 Pero Vámonos a lo que nos interesa, chavos Al completar el 7.1 exploración Nos van a dar Un cristal nexo de 6 estrellas, chavos Esto es Joyita, joyita Este 25% selector Es muy bueno también Hiperión, hiperión Aunque esté sin duplica es bueno Hay más íconos, chavos Tienes que ser suscriptor Te puedes suscribir y vas a tener íconos Ok, vamos a ver Vamos a ver Este rato Ratísimo que no pasó esto Creo que aquí es bueno Corvus Así es Corvus Ok, vamos a pasar esto con Corvus Obviamente No voy a utilizar otro luchador Si Corvus aquí se beneficia demasiado Aquí Ah, aquí es bueno Doom Aquí uno de cada clase Este pues ya lo hice Y aquí también era bueno Corvus Todavía me acuerdo por lo de Legends Run Que intenté hacer Ok Bueno, pues vamos a comenzar con la exploración Va Vamos a hacer primero el camino de Fulgor Vamos a llevar uno de cada clase Vamos a llevar a Corvus Vamos a llevar a Diablo Antorcha Antorcha Yo creo que está bien Vamos a llevar a Fantasmita Y... ¿Quién más podemos llevar? Clase diferente Vamos a llevar a Tormenta Yo creo Vamos a llevar a Tormenta Bueno Ya tenemos uno de cada clase Y... Vamos a comenzar Chavos Me preocupa poco Los recursos que voy a ir consiguiendo No sé Si... Tengo que ponerme a jugar arenas Yo creo, eh Creo que voy a tener que comenzar A jugar arenas En esta cuenta Aunque sea muy poco Muy poco los puntos Que voy a conseguir Pero el Iso Lo voy a necesitar bastante Bueno, aquí voy perdiendo vida Acuérdense Ah, de veras que Ronan es inmune a envenenamiento Que burro No importa Mi daño Va a ser bastante Porque... Ay, wey Ay, wey ¿Qué te pasa, Ronan? Que en este lado Me incrementan el daño Pero sufro una degeneración permanente Durante toda la pelea Bueno, no permanente Me quita el 100% En cierto tiempo Pero si tienes ventaja de clase Acuérdense que Eh... El daño de fulgor No te va a ser tanto Como si no tuvieras La ventaja O si tuvieras desventaja de clase Si tú tienes desventaja de clase En este nodo Vas a recibir más daño Creo que ese es el nodo de fulgor, ¿no? Bueno, ahorita de todas maneras Vamos a verificar Ok Fulgor Así es Bueno, vamos a A ver Tengo potenciador No tengo potenciador de experiencia Vamos Vamos por acá Eh... A ver No Vamos a ver si tengo Creo Como no he hecho arenas No debo de tener Ok Tengo para un... No, 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 no Este no Tengo para 10 Vamos a comprar 10 Esperemos nos den Potenciador de experiencia ¡Uh! Nos dieron 4 ¡Excelente! Quería... Lo mejor sería de 50% ¡Oh! Nos dieron otro ¡Perfecto! ¡Excelente! Vamos a activarlo, chavos Y vamos a potenciarnos Pero... Bueno, sí Después abrimos esos cristalitos ¡Ahora! ¡Ahora! Tengo que aprovechar esos potenciadores de experiencia, chavos Porque... Necesito subir de nivel Eh... ¿Qué opinan, muchachos? Abominación inmortal Sin duplica Diablo Duplica Y... Kitty Pryde Sin duplica Los 3 Como dijo Rey, bro Los 3 son buenos Sí Pero... Yo le daría prioridad Bueno, al menos Eh... Bueno, estos son mis gustos Depende de tus gustos, bro Yo le daría prioridad Tal vez a... Diablo Es que Diablo es muy completo Se cura Kitty Pryde Es daño masivo Pero Diablo también lo tiene También tiene... No daño masivo Pero tiene su daño Octrax Gracias por tu follow Bienvenido Vamos a darle Que hay que subir nivel A pesar de que... Bueno Más allá de que Nuestro... Nuestra meta es subir A nivel 60 Bueno, perdón Explorar Eh... El acto 7 Por completo Nuestra meta También es Subir A nivel 60 Chavos Porque Una vez que subamos A nivel 60 Vamos a conseguir Este... Eh... Poder subir Otros luchadores A rango 3 Ahí es cuando ya voy a Enfocarme a subir A rango 3 Ya tengo bastantes recursos De hecho Si abriera Todos los que tengo Ya podría abrir Otro rango 3 Pero... Tenemos que Subir a nivel 60 Primero No voy a comprar Sello del aspirante Por lo que Me voy a demorar Un poco más Esos 3 Necesitan su dúplica Eh... Solamente... No, perdón Ninguno necesita dúplica Ninguno Y aquí vamos a usar A... Corvus Hola Octrax ¿Qué tal bro? ¿Cómo estás? ¿Quién lo diría Chavos? Explorar Acto 7 Con la cuenta Del quesito ¿Quién lo diría La verdad? No me lo hubiese Yo imaginado Que llegaríamos Hasta este punto En la cuenta Del quesito Bueno, o sea Nos retiramos Un tiempo Con la cuenta Del quesito Pero ya la retomamos De vuelta Entonces Y vaya Vaya manera De regresar Regresando Con Con todo Tengo buenos Luchadores Pues güey Son los que tengo Rankeados O sea Aquí se nota Mucho Porque es No de fútbol Me recomiendo Sombretopo Rango 5 Voy en el 6.2 No sé Si te vaya A servir Mucho El hombre Topo En el acto 6.2 Octrax ¿Qué tanto Has avanzado En el acto 7 Octrax? Vamos a echarte La mano Dándote consejos Por eso mismo Chavos Como lo dijo Rey El acto 7 Es más fácil Que el acto 6 De hecho El acto 6.2 Que estás Haciendo Octrax Es el acto Más difícil De todo El juego Hablando De modo Historia Es lo más Difícil De ahí Le sigue El 6.3 El 6.4 Igual Por el gran Maestro Que a la gente Se le dificulta Esquipe Esquipe El acto 6 Bueno Si O sea Una pasada Hasta el 6.4 Una vez Desbloquees El acto 7 Enfócate Solamente En el acto 7 No hagas Exploración En el acto 6 Haz Solamente Una pasada Trata De buscar Los caminos Más fáciles De los actos Apenas Me dice Caballero Ok No importa Bro O sea No importa Nosotros Ya somos Rompetronos En esta cuentita Pero La cuenta El luchador Que subí a rango 3 Es Es un luchador Que ni siquiera Me Lo utilizo Prácticamente La tormenta X Casi no lo utilizo Entonces Enfócate En el acto 7 Haz una pasada Hasta el 6.4 O sea Ahorita que estás En el 6.2 Enfócate Solamente En una pasada Va Ya de ahí Te vas Hasta el acto 7 Créeme El acto 7 Es como Una combinación De acto 5 Con Acto 6.1 Más o menos Entonces Morales Ahora estoy Completando Yo el acto 6.2 Porque el acto 6.2 No es 100 Entonces Muchos se dan cuenta De eso Claro Primero Enfócate En el otro Si 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 A ver Aquí vamos A llevar Vamos A sacar A Voy a dejar A fantasma De último Como última opción Vamos a utilizar Otros luchadores Ahorita Ok Vamos a utilizar A diablo Primero Con fantasma Sé que me puedo Bajar al jonju Pero Quiero probar Primero a diablo Chavos No sé si curar El problema Es el El super masoquismo Si le dejo Desventajas Se va a curar Uy Me deja el veneno A mi Eso me puede beneficiar Ay No seas mamón Luego Luego fallando La interceptada Amigos No ya me morí Ya no dio tiempo De curarme Osvaldot Guión bajo 502 Que manqueada Más fea Amigos Yo sería tan manco Que no me animo A explorar El acto 7 Carita Riendo se me cuesta Entender los nodos Dice El acto 7.3.3 Que camino es fácil Me podrías decir Pepe 7.3.3 Dame más información Bro 7.3.3 7.3.3 Es que Casi no he hecho eso No sé No sé qué jefes Serán No sé qué jefes Serán Bro Tienes que Decirme los jefes Y ya yo te digo Qué jefe Es más fácil Y a ver Si me acuerdo Dice Encima Con Hércules Se va haciendo Más fácil Ah Bueno Es que Tiene a Hérculito No Es que Hérculito Es Es un dios Definitivamente Hércules Es La solución A todo Tal cual Como Go Si no tienes A fantasma Y tienes a Hércules No te preocupes No te sientas Menos Por no tener A fantasma Y si teniendo A Hércules No vas a extrañar A fantasma Teniendo a Hércules De hecho Si me dieran Aquí a A Hércules Oh la madre Sería feliz Amigos Mira nada Más están Interceptadas Como están saliendo Chavos Hombre Gracias a que En este nodo Os intercepto Consigo una Ay Consigo una furia Me incrementa el daño Y la cagamos Al final Como siempre Pepe haciendo Una muy buena pelea Y la caga Estamos muertos Amigos No creo que Sobreviva De esa borraja Octrax 4650 Dice A mi me salió Arma X En los cristales De super regalos Es bueno Arma X Si claro que si Octrax Eh Weapon X Es de los mejores Eh Eh Bueno Eh De los mejores Luchadores Que son Trofeos O sea Eh Si tienes Las 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 Sinergias Hay una Sinergia De Weapon X Que O O no se Si necesita Sinergia Pero Puedes Stackear los Blitz Y haces Bastante daño Es Es bueno De hecho yo El mío Ya lo subí a rango 3 Preparándome Para el Para el Para el Competitivo De solo No lo tengo Ay Eric Ya va a salir Bro Ya va a salir Vamos a En el otro Dijimos que íbamos a usar A Er Eh perdón Valentigamer 1230 Y 357 Dice Que opinas De la nueva serie De Marvel Max Guión Bajo 2910 No hablamos De series Dice Está de jefe Spider-Man Mejora de Stark Sigilo Y Peppa Pig Ah Ok Este Puedes irte por el Spider-Ham Si quieres Para mí Ese es más fácil O te puedes ir Por la araña Stark Es igual Es más o menos fácil Eh Ahora los caminos No me acuerdo Cuáles eran Lo siento mucho Tendría que checarlo Y ahorita Estamos potenciados Con potenciador De Dice Está bueno El portugués XD Gracias Estamos potenciados Con experiencia Chingada madre No tenemos ninguna sinergia No tenemos ninguna sinergia Para Corbus Amigos Vamos a tener que incrementarle El daño No tenemos ni Heimdall Ok Bueno Eh Vamos a incrementarle El daño Con esto Vamos a llevar Tormenta Y vamos a llevar Sara Diablo Ok Vamos a ir con este equipo Chavos Ya hay Hércules En el Cristal normal Eduardo Ya hay Bueno Aquí voy a activar Potenciador Cósmico Va Para agilizar Esto un poco De todas maneras Estos potenciadores Ni siquiera Los estoy utilizando No creo Beneficiarme Al full De este potenciador Porque No tenemos Maestrías suicidas Eh Desbloqueadas Pero Va a ser un poco Más corta La La pelea Ah chinga Pensé que aquí Pensé que aquí Eludían Compartan Directo Chavos Compartan Sus alianzas Compartan Directo Chavos Ok Bueno Vamos a hacer que Nos haga Especial 1 Porque no queremos Que nos drene Poder Definitivamente No queremos Trenaje Muy bien Cuanto poder Bueno Algo de poder Nos dio Esto es porque No tenemos Ninguna misión Chavos Creo que vamos A tener que Volver a cargar Las bujas Para Para poder Hacerle Bueno Matarle A la bestia Y eso que estoy Recuperando Poder de vuelta Haciendo alguna misión Haciendo parres Oh Estaría chido Ay no Hasta aquí Me intercone Tuve Cinco parres Y es toda la barra ¿No? Cada Cada parres Será 20% Estaría bueno Estaría bueno ¿No? ¿No? Toma nota Kavan Toma nota Me debería más Sopía Por Pues sí Güepedo Pues Listo No tuvimos que esperar Hicimos puro golpe Debil Chavos Puro golpe Debil Perfecto Perfecto Conseguimos una misión Valentin Gamer 12 30 Y 3 50 Y 7 Dice Espero que mejor Embal Caballero Luna Pues quién sabe Se viene Se viene algo De él ¿No? Hey Kim Muchas gracias Por esa raid ¿Qué tal ¿Qué tal? ¿Cómo estás Kim? Ahorita que no estoy jugando tibia Güey Hace rato estaba jugando tibia Mira 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 Mientras me mandas a puro tibiano Ahorita Ahorita estamos en Marvel Ya ni modo Pero muchas gracias Muchas gracias Uy mira Te voy a dar Como saludo a mi gente Cuando me dan algo Un beso En tu queso Pero no es literal Pero Pero chavos Dejen su follow Dejen su follow Porque Ahorita Bueno Ahorita ya comencé A hacer más stream De tibia Ahorita estamos En una serie De tibia Tratando de Farmear Mi Equipo de Falcon Ahorita estoy Farmeando Los mini jefes Ese del El Preceptor El Suheren El Canon Y El Chaplain Estoy farmeando Esos cuatro O sea Los cuatro Mini jefes Hasta que me den Mi Falcon Plate Y mi Dice Me gustaría Que mejorarán Mis Falcon Grips Ya me dieron Una Falcon Rot Ya he matado De hecho A ver Déjame Les muestro No actual Puta No actualicé Lo que maté Wey No Wey Ah bueno Si tengo el directo Vean He matado A ver En tibia Debe demostrarse Aunque no está abierto Tibia Aquí está He matado Más o menos Estos 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 Jefes Aquí estoy En tibia 310 Preceptor 77 El otro 38 Y 27 Ya he matado Ya se Ya maté un Verguero De los Preceptors Es que a veces No estoy haciendo nada Ahí dejo el muñeco Y nada más Cuando me sale El pinche jefe Una vez que casi Me muero Estaba rojo Y casi me muero Pero no me he muerto Pero ya me dio Una falcon rot Me la dio este perro El preceptor Y es lo que he conseguido Entonces Mañana lo más seguro Igual la haga Voy a tratar de Ah pero mañana es sábado Si mañana no creo poder El lunes sin falta Carnal Jejeje El lunes sin falta Vamos a seguir con la serie O sea voy a seguir matando Y Pero no voy a ser directo Pero si el lunes sin falta Así que Ten su follow chavos Y muchas gracias Kim A ver Yo avisé que jugaba a Marvel A ver si les gusta a alguien Yo no lo juego Pero a veces lo veo Ah El que si lo juega Kim Es este Hex eh Lástima que el pinche Hex Ya no quiso seguirle Aunque Creo que volvió a regresar No se si Ajá Una vez me dijo Bueno no tiene mucho Dice que ve mis videos en 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 YouTube Este Este juego de Marvel chavos Tiene que si Escasos 7 años Pero para hacer un juego De celular Ah si Ah Pero es que no se si Mañana voy a poder O sea de poder Si voy a hacer Dice Como vas Pepe Fui a comer Bien 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 Estamos aquí con el Acto 7.1 Vamos a comenzar la exploración Ya este es el segundo camino Que estamos haciendo Bueno tercero Porque ya teníamos Un explorado El primero antes de Cuando La primera pasada Y este Pero si chavos De que voy a hacer Es el de Tibia De hecho si hubiesen Llegado antes Me hubiesen visto Jugando Tibia Hace ratito Matamos a Zulaza Que salió el perro Pero no nos dio nada Pinche jefe culero Que no No suelta ningún ítem Muy raro Conseguí la carga Ah si conseguí la misión Si 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 Ah bueno les decía Marvel es un juego De De celular Un juego de celular Ya tiene 7 años Es prácticamente Un juego Arcade Es un arcade pues Es como un Kof The King of Fighters Entonces tu peleas Uno contra uno La mayoría Pero El único detalle De este juego Que pues prácticamente Peleas siempre Con la máquina Osea siempre es Con la computadora No vas a pelear Tu contra Fulanito En vivo Siempre va a ser Con el Con la máquina Pero no crean Que es muy sencillo Es complicado Hay muchas cosas Que tienes que aprender Aquí dentro del juego Como en todo juego Técnicas Etcétera Como lo que hice aquí Que intercepté A eso se le llama Interceptar De que Te viene atacando el perro Y Vienes tu Y te lo agandallas primero Entonces Si hay un montón de técnicas Y está muy bueno El juego Aparte Si ustedes son fans De Marvel Que les gusten Las películas de Marvel Y así En ocasiones No siempre Pero En muchas ocasiones Aquí Como que En el juego Te Revelan Cosas Antes Que en otros lados Y eso se debe A que por lo general Siempre que va a salir Una película De Marvel Aunque no lo hayan Anunciado Sale una misión Aquí en el juego Relacionado Con eso Ok No siempre Pero En algunas ocasiones Entonces El juego Es muy bueno Una vez Lo pruebas Te envicias Y no te das cuenta Y ya llevaste un chingo De tiempo De hecho Yo cuando dejé El tibia Fue porque Me Me envicié En este juego Y dejé tibia Como por 6 años Hasta que Regresé El año pasado En febrero Volví a darle Otra oportunidad A tibia Y ahorita He jugado algo Ya tengo Un charcito Nivel 600 Bueno Pera Un gameplay De diablo Se los debo Chavo Pero Si los voy a hacer Los gameplays Tengo pensado Hacer gameplays De luchadores Y subirlos Al canal de youtube Pero Este Ay Ahorita Ahorita Vamos a comenzar Con lo que es O sea Con los videos De guerra Ahorita Estamos enfocados En los videos De guerra Sobre todo Porque Como ustedes saben Ahorita Estoy comenzando A subir videos En portugués También Los videos De guerra Que tengo En la Cuenta secundaria Entonces Pues obviamente Eso me quita tiempo Entonces Yo creo Que los gameplays Voy a comenzar A hacerlos Cuando Termine temporada Yo creo Yo creo Que me voy A enfocar Ahí Entonces Pero de que Van a salir Van a salir Y los primeros Videos que van A salir De De gameplays Va a ser De los luchadores Top Prácticamente Todos los luchadores Que yo tengo Y Que se utilizar Obviamente Los voy a subir Y les voy a enseñar Peleas buenas Como ganas Golpe certero Con Corvus Es con la sinergia De próxima Midnight Pero Aún así Podemos conseguir El daño certero Que es la La misión O sea No consigo Golpe certero Aún así Me eluden Los enemigos Pero conseguimos La misión Y conseguimos El incremento De daño Con el Corvus Muy bien Ah No seas mamón We Ay Me salvé Y esto amigos Se le llama Cagarse Hacerse en los pantalones Me perdonó La vida El perro Pero sabes Darkhouse Hay un dicho Que dice así El que perdona Perro Diabre Ahora perro Ah No No seas mamón We Que no cunda El pánico No mames Ah ok Pepe Que no cunda El pánico Tranquilo Pepe Tranquilo Que no tenga Especial 2 Bien Todo perfectamente Calculado Amigos Todo calculado Es que Es que si no Le pongo emoción Se me duermen Se me duermen Cabrón Yo nada más Recuerdo Dos revelaciones La de Iron Man Infinity War Y la de Spider-Man No Han habido Bastantes O sea Por lo general Sacan algunos Luchadores Que van a salir Dentro de las películas Y así Ya después Uno se da cuenta Pero Si lo hacen Es como por ejemplo Ahorita sacaron a Kraven En el juego Y no salió en la película De Spider-Man Pero No se Tal vez en la siguiente Que tienen planeada Ser de Spider-Man Según a Kraven En el En el Universo de Marvel No sabemos Entonces Va a ver Va a ver Todavía no sabemos Pero Debe de haber algo Dice Hasta hubo Publicidad del YouTuber Somos Geeks Que detalló sobre Marvel Contest of Champions Con respecto a los Eternals ¿A poco? ¿Cómo ganaste la habilidad Para eludir correctamente Los superataques? ¿De cuál? Armando ¿De qué luchador bro? Dice Les estoy dando chance De hacer platica Voy a tener que usar el stick Jejeje ¿Qué onda Armando? Ya listo para el Fortnite Ahorita Ya al ratito Que terminemos De jugar Marvel Vamos a A jugar Fortnite Con los muchachos Creo que el Eric Va a hacer stream Al ratillo Así que Ahí vamos a mandar A la raza La mayoría de ustedes Conoce a Eric Si me siguen Obviamente Va a regresar Por fin A hacer stream Después de Un milenio Y era hora Y era hora Pincheri Bueno Está calculado Chavos Sabía que iba a perder La última aguja Combinarlo con el especial Y se iba a morir Porque no le queda Nada de vida Excelente Armando Dice Vas a darle Nada más Al 7.1.1 Al 100 Vamos a estar un rato Yo creo que una hora Más Para que no Prenda tan tarde El Eric Mañana Si tengo tiempo Voy a hacer stream Primero de Marvel Y ya después Haría de Tibia Pero todavía No estoy 100% seguro Ok Pero de que Les voy a compensar Les voy a compensar A ver Aquí quería ser Vámonos así Vámonos así Vámonos así Vámonos así Esta viuda Voy a dejar a Corvus De último Ok Porque Corvus La va a hacer popó Voy a utilizar Primero A Tormenta Voy a usar Voy a usar A Tormenta Chavos Para Recuerden que aquí Tengo que hacer Parris Ay 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 no Ay no ¿Qué era lo que Tenía que hacer? Armando Algo tenía que hacer La revelación Del Spider Verso también Ja 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 No me acuerdo ¿Qué era lo que Tenía que hacer? Para que el aturdimiento Dure más ¿No? Eso Eso me pasa amigos Por no leer Los pinches nodos Se buggeó ¿Está buggeada? Ahora sí ya Ahora sí ya está ganando ¿What? Oye ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Bueno Ahorita estamos Consiguiendo las cargas Algo tiene que ver Con eso Y le voy a hacer Un aturdimiento pasivo Es que le di un golpe De ella Ok ok Pero Quiero cargar Hasta un especial 2 Para ver Cuanto daño le hago Es que Les digo Tengo muchísimo tiempo Que no lo hago Y es que Cuando ella Está aturdida Recibe Un 200% Más de daño Ok 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 Voy a cargarle 15 Voy a cargarle 15 A ver que tal Ahora sí Ahora sí ¿A dónde vas Perra? Ay no seas mamón No le hice mucho daño Amigos Pensé que le iba a hacer Un chingo Por favor Por favor Chinga Ya valió Ya valió madre Amigos Se murió Justito Váyase A la chingada Numberman Hermosura Preciosura Por eso Por eso subí a mi Tormenta A X A rango 3 ¿Vieron? Belleza Belleza No hombre Qué daño ¿Verdad? Puede ser que siga Puede ser que sí Pero Se logró Vamos al otro Que también vamos a utilizar A Corvus Estuvo buena ¿Verdad? Me gustó Me gustó la pelea Vaya que sí Vaya que estuvo chido Vamos a ver A ver aquí tengo Nodo de invadir Tengo que matarlos En defensa El problema Es que tiene Nodo de oscilar También Dice Vas a subir el directo El directo Se queda un mes Completo Carlos No es que lo vaya a subir Siempre se quedan ahí Ok Que belleza amigos Que belleza Si se preguntan ¿Qué está pasando aquí? Que no entienden Hola bro ¿Qué tal? ¿Qué tal Cristian? ¿Cómo estás? Vete para allá Vete para allá ¿Cómo estás bro? Rudy Tasha Gracias por tu follow Bienvenido Eh Ah Ya 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 entendí Que si lo voy a subir A youtube Si Probablemente si Recuerden que Subimos a hacer el quesito Ok Eh Esos van a ser Highlights Dice Hola Pepe Hola Hola ¿Qué tal Lady? Ah bueno Les decía Si no saben ¿Qué está pasando aquí? Si tú atacas En defensa Al enemigo Eh Como tiene nodo De invadir Le voy a hacer 300% más de daño Y también Él a mí Ok Por eso Me hizo tanto daño En parada Dice Bien Pepe Y tú Muy bien Muy bien Muy bien Muchas gracias Por preguntar Ok Y Este Les decía Entonces tú Atacándolo en defensa Vas a hacer mucho más daño No O sea ¿Cómo me va a atacar en oscilar? Me atacó en modo de oscilar Chavos Y cuando lo atacas en defensa Genero poder también Esto se debe al nodo que Que hay en este camino Por eso les digo chavos Eh Si ustedes ya hicieron una pasada Todo el acto 6 Vénganse A explorar El acto 7 Junto conmigo Si quieren O sea Yo estoy pasando el mío Ustedes pasan el suyo también Y van a ver Si tienen a los luchadores Que yo estoy trayendo Utilicen los miembros La patrona Está A toda madre Está esperándome El Próximo fin de semana Creo voy a ir a A buscarla Pepe ¿Me puedes explicar Cómo bajarme al campeón? Le daré con Claire Porfa Eh ¿Cómo bajarte al campeón? Con Claire Bueno prácticamente Tienes que tratar De Dejarle siempre La desventaja Del especial 2 La que aplica Que anula todas las ventajas Para que así no active El imparable Y no active El Si O sea que no consiga furias Eso es básicamente Lo que necesitas Eso es lo que necesitas No hay No hay de otra Eh No sé si en algún modo Eh La Claire Ignore lo que es el O sea Te anule Ventajas No recuerdo la verdad Pero Pues sí O sea Claire es muy buena Pero O sea Yo Bueno Yo lo que Yo la verdad Nunca utilicé a Claire En En ¿Cómo se llama? En Para bajar al campeón Pero Por lo que he visto Por lo poco que he visto Pues Ese El especial 2 Con eso Lo anulas Y ya Pero Tendrías que verte Un gameplay Debe de haber un chingo Y ya el campeón Es un luchador Viejísimo No Es Pepe Le curaste 500 puntos A ese Corvus ¿Cómo así? Tendría que ir Y hacer la pelea Para que la entendieras O sea Con Claire Y desgraciadamente No la tengo O sea Racheada Carlos 82 Dice Yo no recomiendo A Claire Menos que uses Potenciador De poder Ahí están Mira No te lo recomiendan El Pepe Hey Michael Bro Muchas gracias Por tu suscripción Un Besito En tu quesito 14 meses Ya con nosotros Madre mía Dice Chris Gasta runas Que no tengas Miedo Si verdad Que no tengas Miedo Si el pinche Miedo No anda en burro Dice Vi que el Kurt Le hizo One shot Con eso Mediaré Ahí está Pues ve el video Abandones Ah Le reiniciar Cada dos horas Ah no Pero ahorita Es cada una hora Con lo de los Crasheos Y todo Kabam redujo De dos horas A una hora Cada hora Cada hora Puedes hacer un intento Antes de que te mate Si ves que no te está saliendo Cierra el juego Y Tómate un break De una hora Ya Y vas a aparecer Con toda la vida llena Pepe Probabilidades para que el Wolverine Arma X Lo coloquen en el sello Como a la brujita Cero Cero Probabilidades Lo que me da miedo Es que nosotros Ya estemos comprando Estamos comprando el sello Y cambien A la brujita Antes de que la consigamos Pues Van a poner Otro luchador exclusivo Wey Pero sería mamada Pues si Wey Que nosotros Lo perdemos Por un día Creo Sería mucha mamada Wey Pero seríamos Los primeros Que serían Nuevos luchadores Sí Pero no No solo nosotros Habría más gente Obviamente Sí Pero o sea No creo Wey Tienen de hacerlo Dar un colchón Wey No sé De cuatro Tres meses What What Eh Sí Ajá Mínimo Para que lo pudiera conseguir What Estoy seguro Que había eludido Wey O sea Siempre eludo Ese poder Dice Malcoyol Y No creo Que sea la misma El mismo Que van a pedir Wey A favor Van a cambiarlo Para que no sea lo mismo Ajá Chance No mames Wey Que metida Me dio A ver Levesón Levesón Vamos A Llevar A Antorcha Pero solo Lo voy a meter Por si las moscas Amigos Por si las moscas Vamos a utilizar Aquí A diablo Ok Vamos a utilizar A diablo No me acuerdo Que tiene Este Eddigio Vanipro Dice Pepe te obligaron A hacer el video En portugués XD No 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 yo lo Yo decidí hacer Videos Esta temporada En portugués Yo les había dicho A mis compañeros De mi BR Que iba a comenzar A subir videos También Desde la temporada Pasada Pero ya la temporada Pasada No me la Ya no me Ya no me dio Tiempo Y que bueno Porque fue una Temporada Corta Esta temporada Aparte ya Con planeos Y todo Puede que Sea mejor Venga Venga Chiquita Osvaldo 502 Dice Pepe Cuanto durara Esa brujita Del sello Quiero ganar Todavía La de 6 Pues quien sabe Bro La verdad Ni yo se Ni yo se Bro Yo ya la compre Una vez Y quiero volver A comprarla Pero A ver si me da Tiempo Es que yo Yo perdí Unos días Y tenía Seido Lo que pasa Es que no reclamé Los Se me olvidó Reclamar Los premios Vamos a utilizar El especial Aquí Le vamos a poner Un chingo De envenenamiento Ok Mira nomás Si Mira nomás Este daño Amigos Esper Uy no Cargó Dice Deberías De probar La sinergia De Diablo Con Kingpin Le vuelve Los venenos Pasivos Ya la he probado Bro Ya la he probado Es buena Es buena Y aumenta El daño También Del envenenamiento Aquí ya me culió Amigos Ni modo Ay que rico Me mató la Black Widow Debe estar Pero mira Bien agradecido El diablo Por haber muerto Que onda Paquito Ay amigo Si me la podías olear Pero No se porque Consiguió Tres barras de poder Yo pensé Que ese gancho No le iba a dar Tanto poder Si ya tenía rato Igual el angelito No se ha pasado por acá Que onda Paquito Como andas Bueno ya vamos A liquidar Con antorcha Chavos Porque Ya no pudimos Bajarla Con Diablito Oye si Paquito Necesito unas peleas Chidas Cuando se vio a mi canal Y no te las regreso Cálmate Las cosas como son No O sea Lo digo para Promocionar tu canal Si De hecho De hecho Paquito Si quieres Hace algún gameplay Buen arro Así chido Y Y si está bueno Ahí te promocionamos Tu canal Es que Es que mucha gente Está preguntando Guías Y los que no saben Que el Paquito Está subiendo guías De 7 Y ya ha subido Varios videos Yo vi 2 Subió algo más Si Ya subió más Como es que se llama El canal El Paquito Ah yo me suscribí Creo Iron Shy Guy Si Ya tiene varios Videos Chavos De puras guías De acto 7 Iron Shy Guy Iron Shy Guy Ah mira Tiene varios Wey Chavos 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 No estaba yo Suscrito Mira Mira Y una vez Chavos Aquí está Aquí pueden ver Este es el canal Del Paquillo Buenas vistas Bueno Los primeros Videos Ya ahí No se ha dado Publicidad Es que tienes que Tienes que Publicarlo en grupos Y todo ¿Eh Paquito? Full spam Paquito Full spam Recio Para irte Está subiendo guías Del acto 7 Chavos En español En Spanish 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 My friend Mientras subió una de nosotros Pueden checar a la de Paquito Mándale Mientras Ya de ahí le robamos la idea Como siempre Eso A robar ideas de videos Bueno Bueno a ver Bueno Nos falta Un caminito Y este camino Es para El Señor Doom Vamos Vamos con Doom A ver Señor Doom ¿Alguna sinergia? Bueno Tenemos la de Diablo Eh Mister Fantástico Obviamente A la madre Tenemos todas las sinergias De Doom Mira nomás Esta no creo que va a ser Meh Pero si chavos Ahí Nosotros vamos a hacer Un comando De acto 7 Y vamos a poner En el canal De Paquito ¿No? Andole Para reaccionar Toda la banda Que pregunta Para que ya le pregunten A Paquito Mejor ¿Qué dices Paquito? Está muy callado Como que no le gustó Que le hiciera publicidad Si verdad Cancelen Cancelen Amigos Te creas Bueno a ver Aquí creo que era Por un gancho ¿No? Por ahí va Creo que ya tengo que conseguir Un imparable Algo así Venga Ahí está Creo que ya es todo Ya Listo Se acabó Ay Me cagué ahí amigos Me cagué Muy bien Así de sencillo Sencillo No Uy La había cagado ¿Eh? What? No seas mamón Wey Estoy muerto Wey Ja 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 Es que increíble Amigos Está todo calculado Wey Todo totalmente Calculado Ay yo dije Ya me malgasté Nueve de energía Wey Ay qué suerte Qué suerte Triste esa primera guerra Na MIBR Boa suerte En la próxima Valeo ahí Brosito Vamos a intentar Vamos a intentar Acho que a la siguiente guerra Na MIBR Está un poco difícil ¿Eh? DSBG Vamos contra eles No 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 Va a ser Mucho fácil ¿Eh? Mas tenemos que Agañar Tenemos que Agañar Desincho Valeo 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 Pelo 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 OBRIGADO CAR Jejeje No sé Señor Jeje Toda Toda la banda ¿No? Pensando ¿Qué Pepe? ¿Qué Tío Me hablaste Wey Armando Jejeje Dice Pepe Copiale Una idea Al EMAR Beast Lo Bro La de contar Hasta Un millón Wey O Era Hasta Cien Mil A Verga Oye ¿Será que Los videos Que le están Traduciendo Wey Ese video Se lo Se lo Tradujeron ¿Quién? Al Mr. Beast El de contar Hasta cien mil ¿No? Tenía un video No te imaginas Wey A la verga Ahí está Una amistad Este El Pepe ¿Quiénes? Dos almas Buenas Buenas Se quisieron Ah El Chris Y El Paquito FZL Dice Tengo ganas De comprarme Un arca De una Para darle Una pasada Al abismo Tengo ganas De hacer Eso XD El Paquito Puede ser Tu sensei Eh Lucar Muchas gracias Por tu suscripción Bro Nada más Dame chance Que estoy Full concentrado Que nos están Haciendo Popó Un Beso En tu queso Muchas gracias Por esa sub Bro Veinte meses Wey Chris Son Mames Dice Que dijeron XD Veinte meses Wey Eres el primero Con veinte meses Edición Dice Los videos De mebist Son muy buenos La verdad Si Ah si De que son Muy buenos Son muy buenos Antes mucho subió Uno De Un millón De dólares A youtubers No Estuvo bueno Este video Me gustó Perdimos Bastante vida Y todavía Nos faltan Dos más Ay 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 No que No puedo morir No puedo morir Pues Lo voy a intentar Bueno ya no me voy a arriesgar tanto Voy a jugar un poco más Sí Voy a jugar un poco más Sí Y le ataco Cuando tiene imparable Armando Dice Mucha planeación E inversión En sus videos Claro Obviamente Oh el video De De los El juego de calamares Estuvo Dice Yo en ocho Diez veinte Mesecitos Bueno Buenísimo Sí Pero te gana Lucar Te gana Lucar Pero bueno Aquí no es cuestión De quién Le gana No hombre Pero la verdad Muchísimas gracias A todos Por su apoyo Chavos Se agradece Se agradece Muchísimas gracias Por su apoyo Mira Así está mi corazón De grande No tiene ni forma De corazón Un humano Dos más Chavos Dos peleitas más Me alcanzará la vida O no Me alcanzará la vida O no Y hasta el momento Todo good No hemos gastado Ninguna runa Ningún resurrector ¿Cómo no vas a saber El comando Armando Si tuviera dispersión Sería más fácil Lo que pasa Que Tigra Lo hace Pero Tigra Necesita la sinergia De ¿Cómo se llama? Pantera negra Creo Creo que es la sinergia De Pantera negra Para que Para que Tigra Te pueda Ay No me acuerdo Que es lo que hace Tigra Pero necesita Necesita una Una sinergia ¿A volar? No recuerdo Muy bien Cuando Tres días Diecinueve horas A más Para la Una 9 días Diecinueve horas Donde 25 días 20 horas A su madre Reyes El MVP Aquí Mira El Eric Diecinueve días Güey A la bestia El Dios Güey El Dios El Dios A él Nadie Le gana ¿Verdad? No No Yo estoy muy cerca De él Andale Para que anule Los imparables Sí, sí, sí Güey Sí, güey ¿Tú estás muy cerca? Ah, perro Ha habido veces Que no me has visto La traición La decepción Hermano Armando Dice Yo tal vez No estoy mucho En los directos Pero siempre Participo Eso Eso Es que el Maipi No es de España Por eso Sí El horario No No le ayuda Mucho Oye Si el Paquito Ya ni Fortnite Ha jugado Con nosotros ¿Verdad? Ahorita que me acuerdo Si el Paquito Jugaba Por si quieres Jugar Paquito Al ratito Vamos a Ay Ay, güey Al ratito Vamos a jugar Fortnite Con el buen Eric Y el Armando Yo en la mitad De los directos Me quedo dormido Por el horario Sí, me imagino Bro Ay, pensé que Se iba a morir El desgraciado Bueno, nos alcanzó La vida, eh No mames Ni lo digas Ni lo invoques Sí, hombre Unos squads A ver Vamos a sacar Vamos a meter A Kim Ay, no tengo A Kimping ¿Verdad? No, hombre Oye, ¿por qué no puedo Ver las sinergias? Había otro que me daba Sinergia Igual que el Kimping ¿No? Era Loki No, no lo tengo Ni siquiera ¿Quién más es el que Le da la sinergia Al Y por qué Madre ¿Por qué Aquí sí puedo? Vea Aquí sí puedo Y aquí no puedo ¿What? Con ella también ¿Por qué a Diablo No le puedo? Oye, Diablo Es el único Que no le puedo poner Ni a Simbionte Es que Doom Está todo moribundo Ya Este Armando Eso, Rudy ¿Te gustaron los videos? Ese es el chiste Que se entretengan Este ¿Por qué no puedo Ver sinergias De Diablo? O sea, le estoy picando Le estoy picando Taca, 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 taca Taca, taca, taca No deja Y aquí le doy Sí Pero al Diablo No ¿What? ¿Qué pedo? Bueno Vamos a tener Vamos a meter Antorcha ¿Qué? Voy a sacar Voy a sacar A Doom Porque ya está Todo moribundo Mete a alguien Por Diablo No Vamos a Voy a Voy a intentarlo Una vez más A Diablo Eso veo Que está todo Bugueado Bueno, vamos a intentar Intentar Ganar La Yondu Con Diablo Obviamente No es la mejor opción ¡Oh! ¡Qué la chingada! Ya estoy muerto Amigos Tranquilos Si se puede Dice Parece que andan Matando unos perros Es que Lo tengo afuera Mis perros Y seguramente Están paseando A un cachorrito O algo Están paseando A un cachorrito A la vuelta A la vuelta De la esquina A la vuelta De la otra calle Y No sé Es medio rara ¿Eh? Dice Dice Picoxis Mira mi canal El video Ya lo subí Porque Su Ah ya Ya la cagué Su perro Su perro Se llama Ringo Es un Puck Color Cervato Ok Y Nuestro perro Ringo Se llama Igualito Que ese perro Bueno El perro ese Se llama igual Al de nosotros Y también Es de color Cervato ¿Qué? Así de What? What? ¿Cómo? ¿Por qué? Escuché Que la señora Le dijo Armando Dice Que pedo No será mi perro Está aquí Y le dijo Esta papá Le dice Al perrito Que pedo Se le inventó Una historia A su perro A su propio perro Que loco Eso es de locos ¿Eh? What? Siempre lo trae A ver al perro A ver Es que Como ¿Por qué Vas a copiarle El nombre Y lo peor Que es que No solamente Le copió El nombre Le copió La raza El color Y se parece Un chingo Bueno Todos los Pugs Se parecen Pero Pero no mames Está como que Búscate tu propio perro Wey Tu propio nombre What? ¿Por qué? O sea Literalmente Se llama Ringo Eh Tal cual Como mi perro Y obviamente Nuestro perro Más viejo Armando Y ni ganas De preguntarle Hay uno que otro Que no se parece Pepe Jaja ¿No puedes saber? ¿Tú sí? ¿Me va a salir De un programa De decirme asesino ¿No? No sé Lo bueno Que los perros De mi vecino Son esos Chiquitos Feos ¿Los Chihuahua? A mí no me gustan Los Chihuahua Bueno Hemos terminado El 7.1 Punto 1 Amigos No gastamos Absolutamente Nada Más Que recargas ¿Ok? He explorado Al 100% Perfecto No gana No gastamos Nada Y Esto ha sido Todo Chavos Vamos Ahorita A No sé Si ya Eric Haya comenzado Su stream Para darle Su Su respectiva Right Eric 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 O no vas A hacer Stream Voy a tratar De que En cada stream Que hagamos Del quesito Pasemos Un capítulo Con el mismo Nombre De mi perro Y mi perro Es más Abuelito Si, si, si O sea Vas a stream Te dijo Eh Me dijo Que iba a ser Todavía no Deca como algo Ok Eh Entonces Que hacemos Que hacemos Mientras Es que es Para que Luego Se resuba Esto Me dio Un Hércules De 4 Wey A huevo A huevo Hércules de 4 Wey Por votar Wey Un Hércules de 5 Un Hércules de 5